¡Ey! ¡Yo bajarme con esa guanyaraca! ¡No más, no más! ¡Opa! Angélica María Barrasa Yo te compuse esta cumbia Angélica María Barrasa Yo te compuse esta cumbia Eres de un estil perraza Y de donde el sol más alumbra Se quiere barranquillera De sangre sangra sin tera Se quiere barranquillera De sangre sangra sin tera ¡Opa! ¡Vamos, Bobarrasa Tapia! ¡Vamos, Bobarranquilla! ¡A los carnavales! ¡A los carnavales! Yo le aconsejo a tus padres, que si te lleven al pueblo Yo le aconsejo a tus padres, que si te lleven al pueblo Que allá vivió un hombre grande, que sexto querido abuelo Lo llamando Pablo Lora, él que con cariño te adora Lo llamando Pablo Lora, él que con cariño te adora ¡Ya bajenme con esa bacharaca! Báilala cumbia Antonio Sánchez, báilala cumbia Antonio Sánchez Y cómprate una caja de vela, cómprate una caja de vela Es que la negra Balagán te enamora la que te la lleva ¡Vamos Roberto a 20 de enero! Ay, también te voy a explicar Ay, también te voy a explicar Ay, que no empeñes el sombrero Ay, porque te puede pasar Ay, lo que le pasó a Landero Ay, prende la, prende la vela Antonio Abre el esloj a la negra Que te quema con la vela Ay, lo más amor Báilala cumbia Antonio Sánchez, báilala cumbia Antonio Sánchez Y cómprate una caja de vela Es que la negra Balagán te enamora la que te la lleva Vaya, vaya, abanico ¡Qué tiempo es brisa! Báilala cumbia Antonio Sánchez Báilala cumbia Antonio Sánchez Vergen de la Candelaria Patrona de Cartagena Vergen de la Candelaria Este homenaje sincero Yo te traigo esta plegaria para tu raza piel morena Báilala cumbia Antonio Sánchez, báilala cumbia Antonio Sánchez Báilala cumbia Morena Al compás el llamado Que se te acabe en la fela, en la rueda del cumbión Que se te acabe en la fela, en la rueda del cumbión Que se te acabe en la fela, en la rueda del cumbión Que se te acabe en la fela, en la rueda del cumbión Deje a mi tierra natal, pa' volver a Cartagena Para traerte esta cumbia, que simboliza mi raza Como ese poclo de campo y tu muralla Cartagena Se viste el pueblo de Gada, con luces multicolor En la rueda de la cumbiamba, se oye el sonar de tambor En la rueda de la cumbiamba, se oye el sonar de tambor Vamos Tony, con esa caja Opa, José Anillo, vamos pa' Beto y pa' Barranquilla ¡Se llenen los carnavales! ¡Opa! Fueron mis antes pasados los que iniciaron la cumbia Haciendo ritos al lago, descubrieron el cardón De donde nació la gaita que es tema de mi folclor De donde nació la gaita que es tema de mi folclor Los únicos descendientes, que llevan de indio en su sangre Llevando la cumbia al frente, Landero y Toño Fernández Y quien más Alfonso Castro Espera Landero En Poco a Poco Llevando la cumbia al frente, Landero y Toño Fernández Alza tus ojos José, y pide a tu Dios divino Alza tus ojos José, y pide a tu Dios divino Pide con amor y ven, agua para tu cultivo Que tú cosechas José, es el sustente de tus hijos Que tú cosechas José, es el sustente de tus hijos Opa Opa, José Anillo Siempre es el patio de yuca De 28 se la come El asadón y el machete Son tus más fiel compañeros El asadón y el machete Son tus más fiel compañeros Porque con ellos se siente El cultivo de tu suelo Porque con ellos se siente El cultivo de tu suelo Pero José, si no llueve Habrá cosecha y dinero Pero José, si no llueve Habrá cosecha y dinero Claro que eso es para todos los campesinos ¡Opa! 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 Si hace buen tiempo tendrás Plátano, yuca y maíz Si hace buen tiempo tendrás Plátano, yuca y maíz Tabaco para fumar Ya me juega con jolín Y entonces vivirá En su rancho muy feliz Y entonces vivirá En su rancho muy feliz Está abierto José Ochoa Espérame que hayo bueno Gato Romero Híjese bajo ¡Opa! 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 Si no nos llueve José, la cosecha está perdida Si no nos llueve José, la cosecha está perdida Entonces reñe en usted, de la vida campesina Y ya si pierde la fe, quiere acabar con su vida Y ya si pierde la fe, quiere acabar con su vida Yo me voy a characa, yo me voy a characa ¡Jueta, hueta, hueta! ¡Jueta, empa, 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 empa ¡Jueta, hueta, hueta! ¡Jueta, hueta, hueta! ¡Jueta, hueta, 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 hueta! ¿Por qué será que quieren olvidar la cumbia? ¿Por qué será que quieren olvidar la cumbia? Hay que saber que la cumbia es el proclor Porque es la bella flor de nuestra música tan pura ¿Por qué será que quieren olvidar la cumbia? ¿Por qué será que quieren olvidar la cumbia? Es un reclamo hecho por nuestros abuelos Que en un sueño me dijeron si se ve de mensajero ¿Por qué será que quieren olvidar la cumbia? ¿Por qué será que quieren olvidar la cumbia? Y me dijeron que la cumbia es un tesoro Que guardaron pa' sus hijos en un cofrecito de oro ¿Por qué será que quieren olvidar la cumbia? ¿Por qué será que quieren olvidar la cumbia? Es por atero que venga aquí y se le enseña Pa' que baile sabrosito nuestra música costeña ¿Por qué será que quieren olvidar la cumbia? 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 Hay que saber que nuestra cumbia es el flow color Porque es la bella flor de nuestra música tan pura ¿Por qué será que quieren olvidar la cumbia? Es un reclamo hecho por nuestros abuelos Que en un sueño me dijeron si se ve no de mensajero ¿Por qué será que quieren olvidar la cumbia? 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 De mi pueblo yo salí con una emisión profunda De llegar donde no emí con un mensaje de cumbia De llegar donde no emí con un mensaje de cumbia Tu padre José Ignacio y tu madre Maruja Ellos te quieren tanto y también bailan cumbia Ellos te quieren tanto y también bailan cumbia Unas... ¡Vámonos para el festival de Arjona! ¡La tierra de fútbol! ¡Muy a mi toda! ¡Allá en Sagún! ¡Reino! Suena la tambor, suena la tambor Ay, mamá, ¿pa' qué me pariste, macho, sabiendo que vives a peté? Música De nuevo yo retoneo al suelo de José Ignacio de mi mente Le lleve la melodía de este canto Eres un gran terruño, te llenan de alabanza Eres un gran terruño, te llenan de alabanza Y llevas con orgullo tu apellido Simanca Y llevas con orgullo, no es mí, tu apellido Simanca Opa Una negra así, así, cuando bailaba la cumbia Una negra así, así, cuando bailaba la cumbia Mostrando su diente al blanco, se reía, zaramulla Mostrando su diente al blanco, se reía, zaramulla Nada, esta me hizo reír Qué risa, compadre, chico Upa-ha, 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 upa-ha ¡Nos fuimos! ¡Hola, chico, salvante! ¡Hola, chico, salvante! Upa-ha, 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 upa-ha Y yo que apenas la vi, se convertí en cumbiambero Y yo que apenas la vi, se convertí en cumbiambero Con tu baile salamero, la negra me hizo reír Con tu baile salamero, la negra me hizo reír La negra me hacía así Qué risa, compadre, chico Upa-ha, 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 upa-ha Diviértete ese perimoniento Ajá ¡Nos fuimos! ¡Nuevelo ya su cero! ¡Fue! 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 ¡Vamos rumbo a H3! ¡Joda! Está mi rancho desierto, ya mi negra se machó, todito se ha descompuesto, hasta el planteo se murió, para ahí es que va la cosa. Porque mi negra se fue, por la mala situación, oye mi majea y no había con qué comer. Por la mala situación, oye mi majea y no había con qué comer. ¡Oye Malino! Ya estáis sufriendo lo mismo, esto va de mal en pión. Ya estáis sufriendo lo mismo, esto va de mal en pión. Si mi negra se ha machado, oye mi majea y no había con qué comer más te dio. Si mi negra se ha machado, oye mi majea y no había con qué comer más te dio. ¡Fuega la bacharaca! ¡Fuega la! Lo digo por mi hijito, ahora quién va a cocinar. Lo he visto allá sin la liga, no importa, no importa que sea pelar. Lo he visto allá sin la liga, no importa, no importa que sea pelar. Oye, oye Bocanostega, ahí es Barranquilla. Ahí es Barranquilla. Oye, oye esa caja, oye esa caja que no lo oigo. Bueno. ¡Gracias! Yo le voy a echar candela A ese maldito caney Yo le voy a echar candela A ese maldito caney Si mi negra no regresa Y en mi medio me quemaré con él Si mi negra no regresa Y en mi medio me quemaré con él ¡Gracias! Esto sale de mis labios Lo canto claro y sin pena Esto sale de mis labios Lo canto claro y sin pena El pueblo es pasa caballota Cerca de Cartagena El pueblo es pasa caballota Cerca de Cartagena Ese pueblo es buena tierra Yo si lo puedo decir El día que topas que muera Lo vuelvo más por allí El día que topas que muera Lo vuelvo más por allí Y me hará daño Con las ganas que tengo 11 de noviembre De Cartagena Hay esto que he dicho yo Al pie de la melodía Hay esto que he dicho yo Al pie de la melodía Tengo esperanza en Dios Que él no me ere todavía Tengo esperanza en Dios Que él no me ere todavía Solamente que Dios quiera Que a él lo llame en difunto Triste que estar de esa tierra Y con se quedara de luto Triste que estar de esa tierra Y con se cerrada de luto Triste que estar de esa tierra Ahí no va, tamo Opa Arrego, mamatera Y con se cerrada de luto Y con se cerrada de luto Y con se cerrada de luto Tengo una noche Tengo un richtig Escribable Tengo una noche Triste que ir Sí Tengo una noche Tengo tiempo Esto Le acuer와 Tengo Tengo una noche Es el digno de admirarse, Andrés Landero lo dice Es el digno de admirarse, Andrés Landero lo dice Los hombres como estos pa' que nunca deben de morirse Los hombres como estos pa' que nunca deben de morirse El esbo y humanitario, también es persona culta Que cuando toma los tragos miren con nadie indigusta Que cuando toma los tragos miren con nadie indigusta Yonatar de la montaña, hoy cantaré el corcobao Yonatar de la montaña, hoy cantaré el corcobao Y vi tejiendo la araña, chorré de sobredorao Y vi tejiendo la araña, chorré de sobredorao Prende la araña, que me quemo Prende la araña, ni que no pega Ay, me encanta ver guampolo al amanecer el día Ay, me encanta ver guampolo al amanecer el día Yo que me miraba solo, con eso me entretenía Yo que me miraba solo, con eso me entretenía Oye, Jaime, ¿cómo cantaba ese pájaro? ¡Pájaro! ¡Ay! ¡No más! ¡Prende la vela, Roberto L! ¡Cantaba la gallineta, también la pava con gona! ¡Cantaba la gallineta, también la pava con gona! La perdiz que vive inquieta y la suiri que da las horas La perdiz que vive inquieta y la suiri que da las horas Oye, muchachos, ¿cómo canta la pava con gona en la montaña? No más Jaime con ese majo ¡Suscríbete al canal!